Quiero aplausos del estudio porque hoy vuelve el Zapping Así Somos. Sección clásica para todos ustedes. Una alegría máxima que vuelva el Zapping y atención porque tenemos videos impresionantes. Esto está dando la vuelta al mundo, tiene más de 9 millones de visitas. Y es un comediante norteamericano que se dedica a subir bromas a internet. Perfecto, hasta ahí todo bien. El tema es que un día decide hacerle una broma a su mujer. No. ¿Broma a su mujer? No. Casi la matan, desgraciados. Corre video, señor director. Vuelve el Zapping Así Somos. Mira. Eh, no. Este tipo está con sus dos hijos en su casa. Súben al segundo piso y los dos están disfrazados de Spider-Man. Llega la mujer de él y sube feliz de la vida al segundo piso de la casa. Mamá, hola. We're upstairs. Estamos aquí, mamá. Hello. Y él está jugando con los dos cabros chicos que tienen como 6, 8 años y 4 años. Y no hay nada mejor que la mamá que vea al papá jugando con los niños. Feliz, chucha. Con eso tenés lista la... El hombre araña, qué lindo. Ah. Ay, sí, hola, mi niño, te quiero. Los saluda. El niño, ahí está, listo para la pelea. Como ustedes pueden ver. Listo. Mi amor, traen un poquito de agua, Orfa. Como ustedes pueden ver, la señora ni pescó al marido. Nada, pero me mandan un besito, ya, pues. Besitos, se saluda. Y ella baja a la cocina a buscar un vaso de agua. Perfecto. ¿Cómo va? ¿Quieres volar? Le dice. Va. La mamá baja. Acción. Los niños coludidos. Todos preparados. Esta es la broma de Roman Atwood. Mira. No, Eduardo. No. No, Eduardo. No. No. Atención. No. Atención. No. No. Un, dos, tres. No. 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 Claro. Mira, mira. ¿Y ella? Lo mata. Mira. Lo mata. Lo mata. Mira. Cagó el Güell se quedó sin sexo un año y medio. Esto no ha terminado. Mira. ¡Oye! ¡Le dispararon aquí! ¡Viste! ¡Te la canteo! ¡Te la canteo! ¡Pero ha sido una broma, viejo! Este video lo subió la semana pasada, lleva nueve millones de visitas que usted no puede ver esta noche. ¿A quién así somos? Y sigue durmiendo en el sillón. ¡Va a quedarse ahí! Atención a lo siguiente, coordinación, trabajo en equipo, solidaridad, todos los atributos de este equipo. Pero no, no solo de este equipo, porque en Brasil hemos encontrado un video ideal para el zapping. Estos son maestros de la construcción que trabajan perfectamente coordinados y por eso nuestro homenaje para todos ellos. ¡Corre Dios, señor director! ¡Mira! ¡Tienen que clavar ese pilar, esa taca del guada! ¡Mira! ¡Mira, por favor! ¡No, no, no! ¡Tienen que sacar! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Mira, mira, mira! ¡Sin clavar! ¡Sin repetir ni equivocarse! ¡Te pueden sacar la cabeza! ¡Sin clavar! ¡Sin clavar! ¡Sin clavar! ¡Sin clavar! ¡Sin clavar! ¡Increíble, desde Brasil! ¡Maestros coordinados en nuestro zapping del día de hoy! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Cero estudios de ingeniería! ¡Cero estudios de coordinación! ¡Cero estudios de construcción! ¡Ahí están! ¡Perfecta la pila esta! ¡Muy bueno! 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 Nivel máximo. ¿Da vuelta el camión? Sí, pues, efecto obvio. Efecto obvio, claro. Finalmente la carga da vuelta a todo. Es que no hay imposible cómo mantenerse. Aparte se desarma todo, no sirve más nada. Alguien hizo más la pega. Alguien falló en ese trabajo. Se evita un poco un accidente mayor porque en cámara lenta. Porque primero va la viga dándose vuelta como que no hay así, ta, 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 se dio vuelta. Yo creo que no alcanza a reaccionar, sacaste el cinturón, bajaste. No, te amarrás y mirás el espejo y ves cómo se da vuelta. Y renovar el tránsito súper rápido en esa carretera. Una semana pasada, están juntos en los baristas, sentados en el sofá. Me ha cagado. Vamos a ir a Polonia y vamos a ir a otro tipo de videos. En Polonia había una misa. Sí, ahí es muy católico. Multitudinaria. Y había un cura de alto rango que debía entregar unos folletitos. La gente intentaba besarle la mano al cura. Ya. ¿Ustedes creen que el cura recibía esos besos? No, pues no solamente no los recibía, sino que reaccionaba así. Lo tenemos en el shopping, mira. Mira, 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 mira. Le agarra la mano así, onda. ¿Qué es esto? Ay. Mira. El cura simplemente rechaza cada demostración de cabello. Mira, mira. Ay, ay, se le agresiste, suéltamele. Se le limpia acá. Uy, el cura. Sí, malón. Ay, la garra de la cabeza. Esa. Mira, señora, ya, mira, 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 algo hace. Está amarillo. Uy, yo siento que algo le tira. Es súper apático. No, no, no es gracioso. En momentos en que la Iglesia Católica más necesitó ser cada de sus fieles, de sus fieles. Te veo que esquilloso. No habrá visto eso, dos gracias. ¿Qué es que esquilloso? ¿Cómo le haces? Más lejos, más lejos. Sí, sí, como es. Quizás tiene germifobia. Bueno, a mí me daría asco que mucha gente me salga. Uno más, así. Claro. Y cordialidad. Pero así. ¿Pero así? ¿Pero así? ¿Pero así? ¿Pero así? Ay, que a mí me daría asco. ¿500 besos en una misa? ¿Cómo que no? Es parte de... No sabes los besos que me he aguantado yo. Un poco cercano. Me imagino. Algo frío. Y eso que la Andrea no es cura, digamos. Y eso que no soy cura. No, mal. Muy mal. Muy malito. Muy malito. Muy lejano. Muy lejano. Muy lejano. Atención con lo siguiente. Mira, hay un hecho que tiene que ver con los animales, atención Allison, con un tiburón. Un tiburón hembra. Ya. Que llega parado a las costas de una playa y los hombres la ven, que muere ahí y la empiezan a revisar y se dan cuenta que tenía crías en su interior. Ay. Abren. No. Y las crías están vivas. ¿Qué es lo que hacen los seres humanos? Lo siguiente, mire. Esto es tremendamente emotivo, mira. Ay, qué pena igual. Mira. No es decir, lo están peinando, ¿no? No, padre. En un intento desesperado por salvar. No tiene una otra. ¿Cómo lo hace? Claro. Mira. Cuatro. Ah. Una cría de tiburón. Esto fue en Estados Unidos. Mira. En un acto tremendamente heroico. Heroico, porque aparte te puede sacar el brazo. Mira. ¿Se dan cuenta que aún no están con vida? Y logran vivir así. ¿No saben cuántas crías hay todavía? Y logran vivir así. Mira. Buena ruta, te la voy a responder, Maquita. Las ranzas no las brillan, donde puedan mantenerse, me acuerdo, que hay hidratados. Nunca había visto crías de chico. Yo tampoco. No sabía que podían tener varios aparte. O sea, lo encuentro triste y emotivo a la vez. Acabó. Era un tiburoncito. Tres tiburones. Cría. Siendo extraídos del vientre de la madre fallecida, de la madre muerta. Tal vez ella buscó eso, tal vez buscó. Yo, 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 yo. Yo entiendo pensar. En un último intento, claro. Sí, un intento desesperado de decir, ¿sabés qué es la última opción que tengo? Que alguien me vea y trate de salvarla. ¿Qué? Ah. ¿Qué? ¿Qué? Igual, claro. Yo, mi gata es así. Nació con la placenta, se murieron todos los hermanos, yo la agarré con la placenta y la mamá me miraba así y yo, como se la devolvía, se iba y se murió. Mentira. Cuando yo la agarré, le dije, ok, yo me voy a hacer cargo, le corté el cordón umbilical y todo, y se murió. ¿Y se murió? Se murió. ¿La gatita? Sí, la mamá. A pesar de todo lo que sucedió ahí, hubo expertos que lograron de alguna manera adoptar estos tíos de tiburón y lograron darle... ¿Y vivieron? Claro, porque los lanzaron al mar ahí. Estuvieron hidratados, llegaron expertos y se salvaron finalmente. Qué bueno. Ojo con lo siguiente. Mira, en el zapping de esta noche, tengo un video de un tipo que un día decidí ir al bosque a pasear. Se pone una cámara subjetiva, esas cámaras que van en el casco. Ya. El tipo nunca pensó que un paseo por el bosque podría llegar a ser tan peligroso. Corre, video, señor. No, la bruja de Blair. Ojalá. El tipo está ahí, en su bicicleta perfecta, un lindo bosque, y de pronto... Mira. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh, y un oso! ¡Un oso! ¡Oh, y un oso! Empieza a apretar. Empieza a pedalear por su... Apúrate, weón. ¡Oh! Y viene ahí. Y venía. Y viene. Y cada vez más cerca. Mira, mira. Mira, la velocidad alcanza. ¡Ay, no! Sí. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Y lo sigue. ¿Y qué haces? ¡Oh, me cajo! Porque encima esto... También suben los árboles. Tres, para esto. Estos son bravos. Y a pesar de ser muy pesados, cobas, son muy rápidos. ¡Sube, sí! Ya, por atrás, mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Apúrate! ¡Apúrate, weón! ¡Oh! ¡Oh, qué nervio! ¡Oh, qué nervio! Se mete un parro, weón. Se esconde detrás de un árbol. ¡Oh! ¡Papará! ¡Oh, qué nervioso! ¿Ustedes creen que el peligro pasó? ¡Ay, no! ¿No? Mira, mira la respiración. Escucha. Ahí está. ¡Oh! Pero le perdió la vista. ¡Ay, mirá! ¡Y se rajó! ¿Eso quiere decir que no tienen olfato? ¡Oh! ¡Oh, el buen cueguo! ¿Qué sabe que se llamaron olfato? ¡Oh, el buen cueguo! O lo mejor le dio pena. ¿O le dio pena? ¿Le puede dar pena también? Se lo debía servir a eso. Pero eso era para él un canapé. ¡Claro! 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 ¡Vaya a pasear el ojo con un oso! ¡Un osito! ¡No, no, no! A mí no me gusta. ¡Y la entrega de ojos! ¿Sabes? ¡Eh! ¡Sí! ¡Algo! ¡De verdades que comen humanos! ¡Ah, perdón, perdón! ¡De bestias que comen humanos! ¿Quién se acuerda de Jurassic Park? Perdón. Peliculón. Peliculón. ¡Ojo! Porque se viene el 2015 una nueva entrega de esta tremenda película que fue producida y dirigida por Steven Spielberg en el pasado y que hoy lo tienen en un rol principal. ¡Atención! Jurassic Park. Llamada Jurassic World. Tenemos un adelanto para todos ustedes en el Zapping de esta noche que vuelve hoy en Gloria y Majestad. ¡Mira! El parque. Un parque temático. Todos conocemos la historia. Ya está abierto. Con todos los avances tecnológicos de la época de esta película que fue éxito en la provincia y que hoy vuelve el 2015 con un tremendo anécdico. Se estrenará el 11 de mayo del próximo año. Si esa es la carnada. ¡Oh! Mira. ¡Oh! ¡Demás grande! Eso en 3D. Viene en 3D. Viene en 3D. Viene en todo. No, Andrea, olvídate. Mira. Del productor ejecutivo Steven Spielberg. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Esto es un... Es una delicia poder estar mostrándoles esto esta noche. La verdad. Un adelanto de lo que va a ser Jurassic Park. Jurassic World el 2015 con un tremendo anécdico. Mira, Chris Pratt. Bryce Dallas Howard. Y esta isla que queda bajo el vino de los dinosaurios. evacúen la isla. Evacúen la isla. She's a highly intelligent animal. ¿Lo logran? She will kill anything that moves. Ay. Van lak. ¿Vancy? Fue un éxito en el pasado. Será un éxito en el futuro así como será, por supuesto, el sol. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Gracias por ver el video.